¡Hola! Y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te traigo un tutorial de maquillaje especial para la noche. Es un maquillaje de fiesta que puede ser muy bien utilizado ahora que estamos en la temporada de Navidad o en el año nuevo. Si quieres ver exactamente cómo lo hice, sigue viendo. Comenzamos aplicando una prebase de maquillaje. Esto lo hago simplemente con mis dedos, aplicando una ligera capa en todo mi rostro para que me dure muchísimo más la base de maquillaje. De base de maquillaje estoy utilizando una mezcla de estas dos bases. Yo normalmente mezclo bases de maquillaje para obtener el mejor color que se adapte a mi piel y en este caso estoy buscando cobertura y por eso aplico la base con una brocha tipo lengüita de gato y la aplico primero en una ligera capa, bueno no tan ligera y luego la pulo y la dejo todo perfecto y la difumino en mi rostro con una buffing brush. Este es de Real Techniques. Como estoy buscando cobertura alta voy a aplicar una segunda capa de maquillaje. Si estás haciendo esto solo necesitas asegurarte que sea una base con la que puedas hacer esto y no se vea mal si es más producto. Luego voy a poner en su lugar a mis cejas, las peino y las defino un poco con una sombra de ojos marrón y luego simplemente las fijo en su lugar con un gel transparente fijador para cejas. Comienzo los ojos aplicando una sombra en crema. Esta es una así naranja de acabado metálico. Lastimosamente es un producto descontinuado pero ustedes pueden encontrar cualquier opción que te ofrezca este tipo de acabado metalizado para que cuando pongamos las sombras encima se vea mucho más intenso. La sombra que estoy utilizando a continuación es una de Jolie y la paleta es en el color Frozen Coffee. Estoy utilizando esta naranja y la aplico en todo mi párpado móvil hasta el pliegue con una brocha para sombra de ojos así pequeña que me permite construir el color ahí. Luego tomo Smog de la paleta Naked y con una brocha pequeña de difuminación empiezo a marcar el pliegue. Sin embargo también extendí este color encima del naranja que ya apliqué para mezclarlos y obtener esta especie de color más cobrizo en todo el párpado. Luego cambio de brocha a una brocha de difuminación más grande y empiezo a crear ese ahumado hacia el párpado fijo hacia arriba pero dejando libre siempre el espacio de debajo de la ceja. Cambio de brocha a una de difuminación y tomo este color Naked para difuminar mucho más del borde que cree en la parte del párpado fijo. Luego con una brocha de sombras pequeña empiezo a marcar la línea de las pestañas inferiores y esto lo hago con el color Smog que ya utilicé. Luego voy a marcar incluso más del ojo y para eso estoy utilizando este color más oscuro de la paleta Naked igual. Con una brocha pequeña de difuminación marco la esquina externa del ojo y también la línea de las pestañas inferiores con la brocha pequeña que utilizamos antes. Luego vuelvo a utilizar las brochas de difuminación, esta es la grande y voy perdiendo cualquier borde, cualquier línea rara que haya quedado ahí. Luego voy a delinear con negro las líneas de agua superior e inferior. Este delineador es de Oriflame, es el retráctil, es muy bueno y dura bastante y también voy a delinear en la línea de las pestañas inferiores para crear una marcación intensa ahí abajo. Y para que esto se vea bien utilizo una sombra negra mate para difuminar todo y luego una brocha angular para eliminar cualquier espacio que haya quedado sin negro entre la línea de agua y la difuminación que hice. Luego utilizo este delineador Nude que es de Col de Oriflame y lo utilizo para iluminar debajo de la ceja. Lo difumino con una brochita y voy a aplicar esta sombra clara de NYX como iluminador, es totalmente mate, no es una sombra blanca, es una sombra media crema. Luego para delinear estoy utilizando el delineador estilo de Oriflame que tiene esta forma y realmente para principiantes o así no seas principiantes este es el tipo de delineador que yo considero que es el más fácil de utilizar. En este caso estoy utilizándolo para crear un delineado tipo cat eye. Luego para iluminar en el lagrimal la esquina interna del ojo estoy utilizando el dorado half big de la paleta Naked y la aplico simplemente ahí. Esto va a abrir mucho más el ojo. Luego rizo mis pestañas y aplico máscara de pestañas. Esta es la de Fossies de Maybelline, es mi máscara favorita de todos los tiempos. Ahora paso a corregir mi ojera y para eso estoy utilizando la paleta Eclipse de CostalSense y con una pequeña brocha de corrector neutralizo la parte más oscura de mi ojera. Luego con este corrector fluido de Maybelline empiezo a corregir la ojera y también a crear el triángulo de luz debajo del ojo y también con esto afecciono un poco la forma de las sombras. Luego aplico pestañas postizas, estoy utilizando estas que se pegan por sí mismas, viene ya con la banda con un adhesivo y una vez acabados los ojos termino de hacer todo el rostro. Para eso estoy utilizando mi corrector Maybelline con el que ya empiezo a crear los puntos de luz de mi rostro para iluminar y con un corrector verde neutralizo los rojitos de mi rostro, en este caso mis cicatrices. Luego aplico otro corrector del color de mi base y luego sello todos los correctores que he aplicado con mi polvo translúcido. Este es el de Rimmel, el Spain Matte. Luego aplico un poco de bronceador para dar un poco de color a todo porque como hemos unificado tanto la piel es necesario broncear un poco más. Y ahora con este bronceador totalmente mate voy a crear el contorno de mi rostro. Aplico en el pómulo, aplico en el mentón, contorneo mi nariz y también un poco la frente. Y pasamos ahora al blush. He elegido este rosadito, es muy bonito. Lastimosamente este blush en específico ya no hay en Oriflame, pero puedes conseguir el mismo color en la nueva presentación. Y finalmente para el rostro solo aplico un poco de iluminador en crema en los puntos altos de los pómulos y también un poco en el puente de la nariz y un poco arriba del labio superior. Y finalmente para los labios, al inicio elegí este color rosado de los labiales La Joya de Oriflame. Y la verdad es que me gustó mucho, pero decidí irme el todo por el todo, algo más navideño, algo más fuerte. Así que primero estoy delineando mis labios con el color Guinda. Este es un delineador de Jambal. Y luego estoy aplicando el color rojo picante de los labiales de Avon. Y quedó muy bien con el ojo que está muy ahumado con esos colores bronces, cobres, que están muy de moda. Creo que queda muy bien para la noche. Así que este es el resultado final. Espero que te haya gustado mucho. Como ves es algo súper festivo, así que no olvides de darle like, compartirlo con todo el mundo. Abajo te dejo toda la información sobre los productos y también sobre las redes en donde me puedes seguir. Y conmigo será hasta la próxima. Perfecto para la noche, muy fácil de realizar. Así que pasemos al paso a paso. Bueno, vamos a empezar con los ojos. Como ven ya tengo hecho este y este.